Haití primero es la seguridad. Nosotros queríamos llevar ayuda a Haití vía terrestre y tuvimos que hacer vía marítima porque no había seguridad de desviar la vía terrestre. Entonces, ¿qué se puede hacer en una sociedad donde sus organismos de seguridad no controlan el territorio? Donde la mayoría del territorio está controlado por bandas armadas. Aquí hay ya que dejarse de tener responsabilidad y atenderlo. Ahora, ese problema no solo está aquí. Lo que están sufriendo en la frontera mexicana-norteamericana, lo que están en otros países ya de Sudamérica, es algo que vivimos todos los días nosotros. Entonces, ya se acabó hacer un seminario, hacer un taller. Haití hay que ir a pacificar. Y desgraciadamente la división que hay en el liderazgo haitiano y la mayoría de sus territorios controlados por bandas, nosotros dudamos mucho de que puedan ser los propios haitianos que puedan llevar esa pacificación. Ahora, lo que yo le aseguro a usted es que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer el gobierno para garantizar nuestra seguridad. Y en los próximos días también, el próximo martes, se reúne el Consejo Nacional de Migración y vamos a tomar también medidas especiales. Aquí ya no es República Dominicana. Aquí son todos los países que tienen que ir juntos a atender Haití, incluso más que nosotros. Pues no podemos facilitarlo despacio, tiempo, pero no podemos ser partícipes, por ejemplo, en un grupo que vaya a pacificar Haití por razones históricas y románticas, normales y de prudencia. Pero sí vamos a estar insistiendo, porque desgraciadamente nosotros, lo que pasa en Haití en alguna forma nos afecta también. Y lo que queremos es, ya, y ese era nuestro objetivo en las Naciones Unidas, además de las situaciones que se estaban dando, ya no podemos esperar más. Es urgente ya atender Haití. Por razones humanas y por razones de seguridad.